Muchas gracias, muy buenas noches, día jueves en Sin Filtro. ¿Sabes qué? Euge, te quiero pedir otra música. Quería partir el día de hoy hablando sobre la lluvia, qué bueno que empieza a caer agua, empezamos a dejar atrás la sequía, pero estaba viendo el Previously y aparecía Gustavo Lorca encarando y diciéndole a José Antonio Kast que viniera a este programa a debatir. Y quiero decirle algo a la gente del chat que muchas veces, y agradezco la presencia de ellos y de todas las redes sociales que nos dicen que aparentemente nosotros tenemos algún veto sobre José Antonio Kast y quiero dejar muy claro que no es así, al contrario. Llevamos aproximadamente un año, si no me equivoco, extendiéndole invitaciones a José Antonio Kast a que venga al programa, dándole todas las comodidades, todas las garantías. De más, si quiere grabar también en algún horario especial, hemos estado de acuerdo con la producción de Grabar con él y quiero dejar muy claro a nuestros amigos del chat de que no existe ninguna censura y ningún veto hacia José Antonio Kast, al contrario. Él es bienvenido cuando quiera a Sin Filtro o como Evelyn Mateo, como cualquier candidato presidencial. Arranco presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Súbame la música, teniente, por favor. Llueve en gran parte del territorio nacional y tormenta en palacio, que ni les digo cómo está la cosa adentro. Hay unos chubascos ahí. Me alegra que la gente que viene por primera a hacer el programa, después quiera volver al programa. Eso habla bien de nosotros. Y junto a nosotros se encuentra diputado de Renovación Nacional, secretario general también del partido, don Diego Chalper. Buenas noches, ¿cómo está, Diego? Molesto estoy hoy día, fíjate. Es molesto porque cuando venía para acá me mandaron las declaraciones del presidente Boric sobre el caso Comunidad Viva. Y me quedé molesto porque yo no sé, o sea, democracia viva, porque no sé si el presidente Boric se ha dado por notificado de que él ya no es un comentarista ni un diputado. Él es el presidente de la República. Entonces, que él diga que el gobierno va a colaborar con la Fiscalía Presidente, ¿cituó al ministro de Vivienda a su oficina para que le diera explicaciones? Cuando ya nos enteramos que había un mail donde la subsecretaria estaba enterada, ¿cituó a la subsecretaria? Ya el senador en la torre, presidente de Revolución Democrática, ha dicho que estaba enterado el ministro Montes. ¿Qué va a hacer, presidente? ¿Va a esperar igual que con el subsecretario Araos cuando la cosa sea insostenible para poder hacer valer las responsabilidades políticas? Estamos hablando de un gobierno donde se ha firmado un convenio por medio millón de dólares con una fundación vinculada claramente a dirigentes del partido principal o uno de los principales del gobierno y no se hace nada. Miren, nosotros hemos presentado una acusación constitucional donde uno de los capítulos habla de irregularidades por 110 mil millones de pesos, el equivalente a 250 democracias vivas. Y hasta aquí, esas sí que eran vivas. Y hasta aquí la verdad de las cosas es que no pasa nada. Aquí nadie se da por notificado. Entonces, presidente Boric, si usted ha sido tan exigente en sus discursos a lo largo de su vida política, practíquelo. Porque usted no es un comentarista externo, usted es el presidente de la República de Chile. Nos vamos a meter de lleno sobre las declaraciones también del ministro Montes prestándole todo el apoyo a la subsecretaria, una cosa que de verdad no se entiende para nada. Junto a nosotros, amiga del programa, core de región metropolitana, parte del gobierno también. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienito Gonzalo, recuperándome. Estuve de media enfermita. ¿Qué le pasó? Ayer, pero no pude. Estaba con un tema viral. Pero bueno, me voy a exceder un poquito, así que tú me perdonas, pero creo que es importante y fundamental no desinformar e informar. Ya. Quiero hablar sobre... A la cámara, a esa cámara. Quiero hablar sobre algo que dijo en el programa del día martes Eric Campos, el secretario general de la CUT. Que afecta, diría yo, a muchos funcionarios públicos que hoy día ejercen cargos de concejales y de cores. Quiero decirle a Eric Campos, más conocido como pelado, detonado en las redes. Pelado, pelado, detonado. Detonado. Ah, así se conocen las redes, porque, bueno, quiero decirle que sepa él que los cores y los concejales no somos cargos de dedicación exclusiva, sino que más bien podemos ejercer nuestra labor profesional en el sector público o el sector privado. No es que nos guste llenarnos los bolsillos de plata, como él dice. En mi caso particular, soy funcionaria del año 2004, armé el servicio civil, entré a trabajar precisamente en contra de los casos de nepotismo político y de corrupción, como el caso Mopgate. Quiero contarle a Eric Campos, secretario de la CUT, que así como los doctores por alta dirección pública o los profesores de universidad, los cores y los concejales tenemos que devolver el tiempo que ocupamos en estas labores, devolverlo al servicio público que trabajemos. Él trató de empatarnos y ponernos en un mismo caso que los temas relacionados a posibles casos de corrupción. Eric, no te detones con los funcionarios públicos que tú también los representas, porque eres secretario general de la CUT. Y al ser secretario general de la CUT, la ANEF, que es la Agrupación de Empleados Fiscales, a la cual yo fui directora nacional por seis años, estamos adcritos a la ANEF. Es más, pelado, yo voté por ti y te quiero decir que debes pedirle disculpas a todos los funcionarios públicos que estamos en esta condición, porque no estamos cometiendo un acto de ilegalidad, muy por el contrario. Hay dictamen de la Contraloría y estamos cumpliendo una función que por ley podemos cumplir. Entonces te invito a que nos pidas disculpas. Y quiero ahora sí referirme al tema que nos ha convocado hace rato. Creo yo, y aquí hago un llamado a toda la clase política, a todos los partidos políticos, del color que sea, desde el Partido Republicano hasta los partidos de extrema izquierda, el Partido Comunista o los partidos nuevos que se están creando. Acá tenemos que combatir la corrupción desde venga de donde venga. Ya vimos ya un caso de RN, ya el municipal, y tenemos que ser implacables. Uno es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Y ahí nosotros, y este es mi llamado, como Frente Amplismo, debemos y tenemos que perseguir los casos de corrupción, vengan de donde vengan, con las sanciones máximas, y más si hemos sido tan implacables. Esa es mi introducción, Gonzalo, y quería, y me parecía importante, relevar esto porque no nos pueden poner a nosotros, los funcionarios públicos, que además tenemos cargos políticos, en un saco que no corresponde. Muchas gracias, Claudia. ¿Te comiste todo el tiempo ya? No, no, mentira. No, no, no. Oye, póngame una música especial, por favor, teniente, porque llegó, llegó la queen del programa. Estuvo dos semanas afuera, yo la seguía por Instagram, bailaba, viajaba por el mundo, la gente la pedía. Está junto a nosotros, señoras y señores, amigos del chat, de todas las plataformas, mi historiadora favorita, la Merdi. ¿Cómo está, Magdalena? Muy bien, Gonzalo. Mira, aquí estoy de verde. ¿Por qué de verde? De esperanza. Esperanza. Esperanza porque, claro, dos semanas afuera, uno dice, a ver, habrán pasado muchas cosas. Y uno empieza a mirar y básicamente, es un poco lo mismo. ¿En qué sentido? Las primeras semanas vimos que este gobierno mater tenía tan mala gestión que cobró muertes, lo cual me pareció muy preocupante y escribí mi columna referido a eso, haciendo aguas particularmente en la salud, en la educación. Pero esto era parte del mismo canto. Pero de pronto, esta semana, nos damos cuenta que, no, vamos de mal en peor. Porque aquí parece que la corrupción tiene efectivamente un mecanismo. Y que efectivamente Netflix va a quedar corto. La serie sí se debiera venir, pero es realmente del terror. A eso hay que sumarle la vergüenza internacional de que nos vayamos a quedar sin visa waiver. O sea, yo venía y decía, me están molestando. Y cuando todo eso ya parecía ser ya mucho, aparecen también básicamente el concepto de la ley mordaza. Y entonces se me aparece Orwell y yo digo, ese hombre vino al presente, viajó al pasado y escribió un libro. Y siguen en la misma. Impresionante. Me puse verde. Porque hay que, algo tiene que neutralizar esta situación. La esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias, Magdalena Mervilá. ¿Qué se siente de volver a un país desarrollado? Ya. Ya. Junto a nosotros, amiga del programa, estuvo del ojo en huracán, pero después de lo que está pasando estos días no pasa nada. Pero, o sea, es un relajo total. Pero Pepe Toro estuvo siendo comunicado de prensa como un mes seguido. Presidenta del PP, Natalia Periquentili. ¿Cómo estás? Buenas noches, Natalia. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Bueno, efectivamente han sido días vertiginosos. Yo quiero hacer una reflexión no para ganar ningún punto en especial ni para hacer leña del árbol caído, sino para una reflexión desde la perspectiva más macro. Creo que el ser bueno o mala persona, el ser vivaracho o no, el querer saltarse la fila o no, son atributos que están democráticamente repartidos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros quienes estamos en la cosa pública, es poner los atajos correspondientes para que esos deseos ocultos no puedan materializarse. De modo que yo no voy a caer en la tentación de apuntar con el dedo ni de festinar respecto de lo que está sucediendo con el caso de Revolución Democrática, sino que digo, no podemos hablar de, ni de generaciones, ni de partidos, ni de ninguna agrupación humana pristina, porque no lo somos. Lo que sí tenemos que hacer es ponernos de acuerdo los incentivos para que esto no ocurra. Y partiendo por algo, muy cierto es, al interior de las organizaciones, en la justicia y sin ningún aprovechamiento. Aquí no queremos más casos ni lo que han pasado los municipios, resolvimos el financiamiento irregular de la política, hoy día tendremos que resolver otras formas, porque siempre van a haber otras formas y el punto es cómo atajamos esto porque esto le hace mal a Chile. Ahí está Natalia Pergentili junto a nosotros, amigo de la casa, diputado del distrito número 8, casi se quedó atrapado por la lluvia, pero está junto a nosotros el diputado republicano Agustín Romero. ¿Cómo está Agustín? Buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, feliz de estar siempre acá, por fin pude llegar y yo quisiera dedicarle este programa a todos mis vecinos del distrito 8 porque cuando llueve en Santiago todavía quedan muchos campamentos y en mi distrito es un distrito modesto, humilde, donde hay gente todavía que vive en condiciones muy complejas, muy pobres y les da rabia posiblemente de las cosas que vamos a conversar que se repartan tanto un millón entre los amigotes y no tengan plata por ejemplo para solucir temas de campamentos reales que están ocurriendo hoy día. Así que, vecinos queridos, un abrazo para usted y le dedico este programa a usted. Hay una fundación democracia de vida que se dedica a hacer cosas en los campamentos. son muy útiles y cobran poco. Ya, amiga del programa fíjese que cuando estuvo acá junto a nosotros previo a la campaña para ser constituyente no todo el mundo la conocía, empezó a subir como espuma, era una novedad, metió 76 mil votos señores y señores junto a nosotros Valeria Cárcamo. ¿Cómo está Valeria? Bien, no, no bien. ¿Por qué? Pero bien de salud. Perdón, repíteme, repíteme la presentación que se me quedó en la parte del tintero. Valeria Cárcamo del partido Revolución Democrática. Exacto. Ahí bien de salud, no bien, como podría decir. Sé que más adelante vamos a hablar de ese tema en específico, más con datos, pero yo quiero ocupar este espacio para hablarle a la militancia de Revolución Democrática. Y estoy hablando de esa militancia que los dejan a lo mejor al final de las listas cuando van a elecciones populares, los que van a volantear a las calles de diferentes regiones, los que van a las reuniones también constantemente para poder votar, que entiendan que el poder somos todos nosotros los militantes, que no estamos en espacios de poder hoy en día. Hay que tomarse el poder en la interna, disputarlo en espacios democráticos, estamos a puertas de elecciones y nosotros tomar las decisiones de manera justa, sin amiguismos y seguir con nuestros principios como Revolución Democrática y ser tajante al momento de poder sancionar y ser fiscalizadores primarios durante este proceso. Así que mucha fuerza a los militantes que son los primeros que tienen que responder por malas cuñas, por malas decisiones de nuestros representantes del partido. Muchas gracias Valeria Cárcamo, junto a nosotros también. Sí, vino a poner la cara, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, eso se agradece la presencia de Valeria en el programa el día de hoy. Amigo de la casa también viene y es trending topic, deja una bombita, se va, vuelve la semana siguiente, deja otra bombita, se va junto a nosotros diputado de Republicano Johannes Kaiser. ¿Cómo está Johannes? Muy bien, gracias. ¿Y la boina? No, la boina no la uso bajo techo, es lógico, pero aprovechando de invitar para el 24, vamos a ver, hacer, sé que está lloviendo, pero vale la pena mojarse por los niños, nosotros queremos hacer una manifestación frente a la moneda para impedir este pésimo proyecto que quieren impulsar contra viento y marea que es la ESI, Educación Sexual Integral. Pero pasando ahora a otro punto, porque tiene que ver también con la falta de compromiso moral de aquellos que hasta hace poco tiempo atrás se erigían como los sumos sacerdotes de la moral política en este país. Cuando uno descarta las normas generales de moralidad de una sociedad y decide que todo lo puede hacer uno mejor que el resto, entonces evidentemente uno empieza a caer en este tipo de falencias también porque las cosas se hacen un poco discrecionales de alguna manera. De acuerdo con el Consejo de Desarrollo Urbano, esta falta de moralidad política le ha costado a la gente, a la gente, a esa gente que va y paga un 20% de impuesto por cada pan, por cada bolsa de té, le ha costado el equivalente a 100 soluciones habitacionales. 100 soluciones habitacionales costó solamente el tema de la seremia de Antofagasta y no sabemos cuántas seremias más están involucradas en el mismo tipo de irregularidades, no sabemos cuánta plata más ha salido de otros programas del Estado para ir a financiar activistas políticos en vez de entregarle a la gente los servicios que con tanta desesperación requieren. 100 familias hoy día no van a tener un techo sobre la cabeza porque esta gente se está distrayendo los recursos para la construcción de viviendas sociales. Eso, damas y caballeros, es absolutamente impresentable, que con el IVA a los medicamentos, a los medicamentos, a la alimentación, con el impuesto al combustible, con todos esos impuestos, lo que se financia al final sea el enriquecimiento de unos pocos. eso simplemente es impresentable, es la plata de la gente más pobre de este país. Y yo estoy claro que aquí se va a tratar de hacer un control de daños, pero eso no obsta a que asuman la responsabilidad política también aquellos que tenían la obligación y la facultad de controlar que esto no sucediese. Más allá de que son personalmente responsables, ellos tocaron un peso o no, pero existe lo que se llama el deber de supervigilancia y eso significa que usted no puede simplemente confiar en que las cosas se van a hacer bien. Los alemanes tienen un dicho porque los demás dicen que la confianza es buena en el control mejor. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los controles sobre las platas públicas? Para que las platas públicas vayan ahí donde se requieren, ahí donde usted lo necesita, vecino o vecina. A su comuna, a su barrio, a su población, a la seguridad, a carabinero, ¿dónde están los controles? Damas y caballeros, yo creo que no tenemos controles, pero sí estamos aprendiendo una cosa, estamos aprendiendo que no existen santos en la política y estamos aprendiendo también que una buena oposición si controla va a poder regenerar los controles dentro del Ejecutivo también y eso esperamos que sea el resultado positivo de todo esto. Muchas gracias diputado Johannes Kaiser y tengo una invitada nueva de UGE, estoy feliz, estoy feliz también estoy feliz también porque tenemos muchas mujeres hoy en el programa, hay muchas, son mayoría, así que tenemos un juez increíble y primera vez que viene así en filtro, esperemos que se repita su presencia, diputada de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara, María Francisca Bello, ¿cómo está María Francisca? Buenas noches, bienvenida. buenas noches, muchas gracias por la invitación, quiero ocupar estos minutitos, sé que está lloviendo, bueno, nos está yendo sobremojado al Frente Amplio, efectivamente vamos a tener que hablar y poner los puntos sobre la IE, solidizando también con Valeria, porque efectivamente cuando se pasan cosas en RD, le pasan cosas al Frente Amplio en su conjunto y eso creo que es importante de decir, pero hoy día está lloviendo, provengo de la Concagua, de, soy el distrito 6, un distrito que está azotado por la sequía, azotado incansablemente, vemos lamentablemente en San Esteban, como una cercana de la que yo vivo, agobiado por las deudas, lamentablemente deja este mundo terrenal un agricultor, porque falta el agua, hoy día estamos con una urgencia, necesitamos nuevas fuentes de agua, hoy día la lluvia es algo importante, pero eso necesitamos, que la política se ponga de acuerdo, hoy día el problema de la crisis hídrica no es un problema ideológico, sino es un problema de supervivencia, y cuando hablamos de supervivencia, es que necesitamos entonces, que tanto desde el Partido Republicano a el Partido Comunista, nos pongamos de acuerdo al menos en cuatro puntos claves, como lo hace Estados Unidos, por ejemplo, para apalear la crisis hídrica, necesitamos entonces, que la ciudadanía entienda, y sobre todo, que no solamente necesitamos cuidar el agua, y nuestras fuentes prístilas, sino que la política tiene que ponerse de acuerdo, para sobrevivir en un momento crítico, sobre todo de la crisis hídrica, muchas gracias.